Que llueva, que llueva, Amaro está en la cueva Los pajarillos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, les canta un labrador Que sí, que no, Amaro ya llegó Que sí, que no, y en dragón se convirtió Que sí, que no, Amaro ya llegó Que sí, que no, y en dragón se convirtió Amaro se transformó al salir del lago En una serpiente atada, en el dragón de los Andes El niño dragón plateado Lo vi volando Era río, nuevos canales, agua clara, agua dulce Agua de lluvias raudales Agua clara, agua dulce Agua de lluvias raudales Pronto lloverá Pronto lloverá Pronto lloverá Pronto lloverá